hola josé blanes bienvenido a pasos del camino un proyecto del camino santiago para el camino santiago para quien no conoce josé blanes es peregrino y hospitalero y es un placer para mí tenerte aquí como invitado muchas gracias jose gracias a ti venga mira a contaros un poco cuál es la importancia del camino en tu vida camino de mi vida pues mira en poquitas palabras puede que te lo diga en sí no de poder yo empecé el camino en el 2009 como pelegrino iba buscando buscando y bueno pues este año pasado antes de la pandemia encontré lo que iba buscando el camino es jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida lo encontré me a ver como ya digo como pelegrino luego hospitalero voluntario muchísimos años ofreciendo muy bueno pues acoger pelegrinos como te gustaría que te acogieran a ti sí una cosa que bueno lo llevo como se dice no lo llevo dentro y que es fácil y que es para ti ser hospitalero pues de volve más o menos en resumiendo así un poquito de devolver al camino lo que el camino me ha dado el camino pues a mí me ha dado bueno me dio una segunda vida como te entiendo te entiendo perfectamente yo empecé digamos yo cuando empecé a caminar pues la verdad fue una época de mi vida un poco depresiones 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 y en el camino pues se fueron todas esas depresiones esa cosita y y bueno y como digo es una cosa que eso devolver lo que el camino lo que el camino me ha dado pues devolverlo como hospitalero voluntario genial yo sé que has estado hospitalero en bodenaya un hombre en bodenaya con mi amigo con mi hermano david y mi hermana celia hay cada antes de la pandemia se puede decir que cada año he estado ahí con ellos de hospitalero y que sigue haciendo los 15 días y el último día con el grupo que tuve esa noche anterior salía caminando a santiago con ese grupo joder que guay venga ya sé que tienes sé que tienes una una relación muy muy especial con el apóstol santiago cuéntanos un poco sobre eso como una grabación no te entiendo una relación que es el apóstol santiago para ti a ver yo no quisiera que me tomaran esto quizá era mal o eso no tal como yo lo digo tal como yo lo siento a ver muchísimos vamos al camino decimos si vamos a dar el abrazo al apóstol santiago nuestro patrón pero luego hay unas confusiones que da alguno pues es que el camino es el de santiago santiago ya lo he dicho de un principio yo para mí para mí el camino es jesús ya lo dice jesús yo soy el camino la verdad y la vida ahora que es el apóstol santiago pues si era un apóstol de nuestro señor jesucristo no y bueno pues como diría yo se honra se bueno todo lo que se pueda hacer pero no para mí no es del camino camino soy sincero y claro hablando no sé si me entiendes no, 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 perfectamente mira yo he vivido momentos increíbles del camino y uno de ellos fue el primitivo que lo he hecho en 2019 donde he conocido unos peregrinos increíbles un de Sevilla y una chica de Badajoz y otro de Valencia y hemos compartido momentos maravillosos en ese camino primitivo al punto que me acuerdo que en uno de esos momentos en la etapa que ocurre entre grandes de Salim y Fonsagrada nos vamos ahí que ha sido un viento increíble y me acuerdo que casi llegando a Fonsagrada yo me pongo con el móvil a escuchar el himno de la alegría y entonces empezamos los tres cantando el himno de la alegría mientras caminábamos y eso quizás fue uno de los mismos mejores momentos en el camino si por alguna razón tú pudieras volver a tu mejor momento en el camino ¿cuál sería? pues mira un camino primitivo por cierto estando en Bodenaya de hospitalero resulta que una pelegrina una pelegrina de Valencia pasó por allá y al entrar al entrar en el albergue abre la puerta y esta chiquita dice Pepico, yo te conozco me refiero en general a lo que luego pasó pues bueno estuvimos hablando muy era también amiga de Álvaro Lazada no sé si lo suena conozco y lo conozco personalmente y personalmente también con él bueno, con él he hecho varios caminos con Álvaro bueno nos llevamos como se puede decir como uña y carne íntimos amigos bueno y pues esta chiquita total por la mañana ya se va y bueno llegando en Grandes de Salismes exactamente ahí donde está la boca del lo que es el a ver si lo digo cuando para ver lo que es la la presa sí cuando bajamos entramos la boca de la ballena o algo así me parece que le dicen sí bueno llegó esta chiquita me llama por teléfono que bueno tenía un problema que resulta que con el grupo ese ella no seguía al mismo ritmo llevaba no sé cuántas ampollas en los pies y que iba a dejar el camino y yo le dije así digo digo mira si tú aceptas mi aceptas digamos mi compañía vamos a Santiago total que cogí el autobús yo yo estaba del hospitalero terminé cogí el autobús y ahí en Grandes de Salime ella me esperó y total llegamos a Santiago y pues una esta que llegamos allí era cuando llegamos el día que llegamos a Santiago a las diez menos cuarto de la noche y esta chiquita pues a cada momento pero Pepe Pepico tú vete que no 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 llegamos es un camino bueno muy muy no es porque yo lo hiciera ni mucho menos pero yo quería que esa esa chiquita llegara a Santiago porque era su su gran no sé su gran camino su fe quería llegar pero su ampolla cansancio su ritmo un ritmo cortito cortito pues se lo impide y bueno pues yo le seguí su mismo ritmo total y llegamos a Santiago ese es uno de los caminos que que para mí pues la verdad si tuviera que denumerar del uno al diez pues le pondría un ocho sí genial genial mira has hablado de Abor la Saga yo lo conocí en 2019 en el primitivo también y es increíble la amistad que haces con todo con toda la gente que envolve que es para ti que es para ti que significa para ti la amistad en el camino la amistad para mí lo es todo la amistad no sé es una cosa que te pone a compartir te pone a bueno compartir espacio compartir comida compartir camino y yo esa amistad la verdad es una cosa que a mí me encanta de este y te puedo decir que a los 5 4 5 años de pelegrinos pasar y encontrarnos y esa amistad ha seguido no ha seguido para adelante yo para mí lo es todo no sé cómo te podría decir esto pero para mí es todo genial sabes para mí yo en ese camino también me ha pasado algo que pasa mucha gente para mí fue la primera vez y ha sido algo increíble mira como y yo también soy hospital voluntario soy hospital voluntario en un camino en el camino portugués que se portugués en un albergue cerca de marcelos 10 kilómetros después de marcelos que es un pueblo muy importante aquí en portugal y en el camino también y yo en mayo más o menos en mayo de 2019 ahí está ahí unos 3, 4 días seguido en el albergue porque el hospital que trabaja todos los días ha tirado unas vacaciones en los primeros días de mayo y me han pedido a mí que yo trabajo por la noche entonces que de tarde tengo tiempo para estar ahí de hospital y entonces yo como me gusta muchísimo ser hospital me fui y en uno de esos días creo que viernes el albergue donde es hospitalero tiene 42 literas yo en ese día porque yo no puedo y no consigo decir no a los pregrinos he conseguido poner ahí adentro 58 pregrinos muchísima gente pero con 58 personas es muchísimo complicado dar un poco de ti a cada a cada uno de ellos y entonces que algunos te puedes acuerdar pero los otros esto no es mucha gente ahí ahora cuando como es el caso de Bodenaya que tienes ahí 10-20 pregrinos es mucho más fácil compartir y hablar con cada uno de ellos con 58 es muy complicado pues esto pasó en agosto me voy al primitivo alegra a Santiago después de esta piedra del pórtico que hay ahí a la entrada ahí cerca del aeropuerto que Santiago un poco después de ahí si perdona te hago una a donde han cortado todos los árboles si que está la esta que pone la carretera y pone 11 kilómetros a Santiago si creo que más o menos por ahí si una cosa y perdona que te haya cortado que yo no entiendo el por qué han cortado todos los árboles cuando estaban todos en perfecta esta con su bueno ahí tenías un hasta que entrábamos dentro llama un poquito de adelante tenía sombra para el en verano tenía sombra de eso no ahora ahora van a dejar o han plantado árbolitos pequeños ahora hasta cuando esto crezca pues ya no ni lo vamos a ver sí pues un poco después de ese sitio que hablas yo estoy bajando estoy bajando con los frenos que 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 están haciendo el camino conmigo por detrás de mí y al sentido de vez a bien siempre haciendo el camino al jever y me mira y me da un abrazo y yo ¿qué te pasa? está todo bien pues nada era un plebino que había estado cuando yo estaba de hospitalero en ese mismo día cuando cuando estaba ahí está muchísima gente y se ha acordado y se ha acordado de mí y me vivo y me de un abrazo no eso es lo que a ver cuando estamos haciendo hospitaleros nosotros no tenemos tanta de quedarnos con todo porque son muchos que pasan delante de nosotros pero ellos sí que se acuerdan sí porque yo ya te digo yo he estado por ejemplo en el camino de la plata en el albergue del padre Blas en Fuente Robles de Salvatierra que son 50 kilómetros antes de Salamanca y a mí me llegó allí una pelegrina alemana y me a la entrada me se queda mirando así en fija y me coge el google traductor porque no hablaba nada de español y me pone y dice yo te conozco tú estabas de hospitalero en el albergue municipal de Burgos digo pues sí el abrazo y así ya digo muchísimos pero no es porque yo lo quitar es decir pero muchísimos peregrinos no hemos se han acordado por decir ¿no? a llegar al este mira últimamente en este julio sí en julio pasado que fue la última esta que se pudo hacer ya de de hospitalero porque luego ya cerraron todo ya no hemos podido salir para nada en Lisbon de la fuente del pelegrino camino francés sí que es una asociación de esto agape amor de dios evangelista y repartimos el evangelio en el camino total que me llega padre y hija de murcia lo mismo al entrar en el albergue si hombre pepico ya empezamos digo pero refrescame la memoria un poquito porque la verdad ahora mismo me coge el móvil en la esta de fotos y me dice pum y me enseña varias fotos que no hicimos durante el camino que fue el camino fraser pues eso fue cinco años atrás el padre hija de murcia y así pues bueno y cinco años después cinco años después cinco bien que te transmite el camino paz paz tranquilidad energía voy a decir que yo ahora ahora mismo por ejemplo claro tal como estamos pero yo antes de la pandemia mira si lo que me transmitirá el camino que para mí el camino es mi casa yo salí yo vení a mi casa yo vivo en Tarrasa provincia de Barcelona noviembre y diciembre y la primera semana de enero pasado el día siguiente ya después de Reyes ya con mi mochila y al camino como pelegrino y hospitalero y hospitalero voluntario genio digo que a mí me transmite por eso aparte de eso pues esa tranquilidad porque ahora mismo me subiría por las paredes somos dos entonces ya somos dos por por lo mismo por por caminar o ofrecer hospitalidad ahora la primera esta que tenemos siempre y cuando esté abierto todo que esté todo abierto me refiero que bueno porque nosotros ahora mañana Cataluña mañana ya podemos salir en este perimetral pero en la en Cataluña en general en Cataluña en general sí bueno pero con la primera esta de hospitalero los 15 días en el 4 en el mes de abril pero bueno ya veremos a ver a ver qué pasa y yo también estoy pendiente de volver a ver y de camino también que quieras el camino otra vez el primitivo este año se va bien pero antes hacer el salvador y después el primitivo es mi idea en ese sentido pues perdona ahora que dices yo hombre depende si tienes unos 20 días si tienes unos 20 días puedes hacer digamos los dos a la vez la idea es esa la idea es esa sí yo me acuerdo con Álvaro la saga por cierto pues resulta que yo estaba de hospitalero en en Poncerrada estoy rozando unas navidades y llegaron allí llegó con un grupo bueno y hablando bueno yo para tal fecha esto para el día era dice yo para el 5 de febrero quiero empezar a hacer el salvador y primitivo digo pues bueno pues si me si me esperáis un día voy con vosotros total que hicimos eso el salvador que lo puede lo hace en 5 o 6 días y luego primitivo 13 total en 19 20 días hacen los dos caminos y la verdad que son preciosos los dos en puntuación me quedo con el San Salvador primitivo es el primero para mí a mí el salvador lo conozco pero el primitivo también es el primero bien la verdad que si lo si lo puedes hacer hazlo porque es un un parecido al primitivo por decirte si la idea es hacer eso se puede mira estamos casi llegando al final pero antes dos últimas preguntas primero ¿cuáles son los lugares en el camino que nadie se lo puede perder? los lugares en el camino que nadie se los puede perder pero todo los que quieras hombre los lugares por ejemplo yo ahora mismo como te diría lugares Bodenaya espero que no diga ahora este Bodenaya un lugar donde no te lo puedes perder Tosantos versianos del real camino el ligonde fuente roble de salvatierra que más Pepito Pepico Pepico bueno ahora mismo la verdad no recuerdo este pero sí Roma por decir Roma capital Roma capital en la plaza de San Pedro de San Pedro porque uno uno de mis caminos me llevó en 2014 San Giang Santiago Santiago Roma genial genial ahí me fueron bueno mira última pregunta ¿qué le dirías a un peregrino que va a iniciar el camino por primera vez? pues ¿qué le diría? pues lo primero que bueno que no corra que si quiere digamos va a empezar tu camino por primera vez si tiene ese tiempo digamos normal por ejemplo ¿no? un camino para hacer 800 kilómetros más o menos 30 35 días bueno si tienes día bien este no corras escucha mira observa y vuelvo a lo mismo no corras no tengas prisa es que llegues a Santiago ya no va a ser un pelu que es un pelu abon no no no